Aproximación al muelle Discovery en la ciudad de Guayaquil, culminando nuestro paseo dominical por una hora a lo largo del caudaloso río Guayas. Estamos a bordo del Discovery Fiesta y mostramos a los potenciales turistas del Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, lo que es la ciudad de Guayaquil vista desde el caudaloso Guayas. Allá al frente tienen ustedes Durán, con el Cerro Las Cabras, aquí está la isla Santay, atrás dejamos parte del Golfo. Aquí pueden ver la comodidad del buque, de la motonave. Estamos entrando en la zona de las Bahías. En 5 o 10 minutos habremos llegado a nuestro muelle, el muelle Discovery. En el muelle Discovery también se encuentra la motonave de Guayquil Guayquil. Se puede sentir lo fresco de la brisa en el río Guayas. El buque hace una travesía suave, tranquila. Ustedes pueden valorar el ancho del río Guayas, sus edificios altos. Esto es el río Guayas, este es de aquí. Aquí tenemos a uno de los visitantes. Aquí tenemos a uno de los visitantes. La isla Santero Guayas. Aquí tienes que ir a un barrio. La haza de la calle. ¡Gracias! 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 ¡S mel naked! ¡Gracias a Guadagna! ¡Suscríbete! 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 Voy a bajar el maletín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Para no ser bien? No ser bien ¿Para no ser bien? ¿Para las 1 de la mañana? ¿Para las 2 de la mañana? ¿Para qué se viene a separar esto de... ...de 3 o 3 de la noche? El barato que estamos ahí ya... ...¿Están bien con eso? ¿La 1 de esa es una lancha? 1 o 4 de esa es una lancha Allá salimos a las 2 de la tarde, por la navea, y así nos tomamos que a las 6 de la tarde, 7 de la noche. El Sol, la navea, y el oriozván para la navea, ¿qué pasa? Este el cerrón, los guardarse. El cerrón es del cerrón. Es el cerrón. Muchas gracias Capitán por el buen viaje, estamos aquí para un paseo en la noche, ¿A qué hora es la hora recomendada? Siempre a las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, eso es un bailable. ¿Bailable? ¿Salen todos los días? No, sábado y domingo, viernes y sábado. ¿Y los viajes a Apuná cuándo son? Eso lo hacemos todo domingo de cada mes. Hacemos los viajes a Apuná. ¿No deja una tarjetita para poder llamar y embarcar en Apuná? Ya, 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 ya. ¿En cuántos minutos estamos ya en el muelle? Aquí estamos unos 10 minutos, 10 minutos ya estamos en cuenta. Y aquí ustedes pueden apreciar lo que observa el Capitán del buque aproximándose al muelle. Ha sido un viaje maravilloso. Los niños están contentos. Esperamos volver. Muchas gracias por el servicio. Vamos a volver también. Sí, vamos a volver, pero ya sería en la noche. Ah, muy bien.